Dices que de mí ya te olvidaste y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pienzas, si yo me quedé tranquila Yo los tengo haciendo fila En un rasgue tú intentas darlo a papá Y te amo suena y suena Mi cerradura y mancha tuya Deja esta calentura, tu trateo la paje Tú en ese vuelo, no tienes pasaje Esta noche hay fiesta pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te amo suena y suena Con mis amas, amas, amas buena Mi pobre guardo se va Pues hace que entre en depresión y yo viviendo pena Yo quiero que estaba sola y me estrelló el Instagram Hay de un DM que escribió encima Y mi cama suena No, 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 no ¡Gracias!